Zárate con pocas posibilidades y Mondaini con más opciones de actuar son las novedades de Barcelona para nadir a la Católica. La dirigencia canaria a través del ECOA Fútbol va a pedir que comparezca el técnico por las declaraciones en las que manifiesta alguna situación sobre arbitraje. El ministro de Universidad Católica Víctor Marquezini antes de hablar de supuestos favores de árbitro para con Barcelona de explicaciones a su jefe del mal resultado con que arrancó el torneo nacional con lo que expresó el titular de la comisión de balompié, señor Antonio Novoa, al preguntársele sobre este tema. Toreros y camaradas, ya muevenla sin hueso. Una barbaridad lo que ha dicho el técnico de la Católica. Creo que debería preocuparse su equipo y no preocuparse Barcelona. Barcelona no se preocupa en ningún otro que no sea su equipo y es lamentable. Creo que es lamentable lo que ha dicho él. Tras inconvenientes de diversa índole, los amarillos han probado para medir a los católicos la siguiente formación. Cese en el arco, Marte Jesús, Carlos Castro, Iván Hurtado, Fritz o Lloratrás, Carlos Hidalgo, David Quirós, Marcelo Delgado y Cristian Lara al medio. Y arriba, Anangonó y Pablo Palacio. Marco Mundaini, que está de cumpleaños, también nos habló del momento. Pero los seguidores del Barcelona creen que contra Católica recién ascendido y con un mal arranque, el local debería ser más audaz. Así ellos sueñan con Cese en el arco, Marte Jesús, Carlos Castro, Iván Hurtado y Ufric son lloran la defensa. En la mitad, David Quirós, Marcelo Delgado, Cristian Lara y Pablo Palacio. Y arriba, si se recupera, Mondaini con Anangonó para cumplir la enorme coa fútbol.